El gobernador interino Kenneth McClintock les recordó a los legisladores del partido Nuevo Progresista que la colectividad se comprometió en las pasadas elecciones a congelarse los aumentos salariales automáticos de los senadores y representantes. En la página 26 de la plataforma de gobierno del PNP y bajo el título Compensación Legislativa, cero aumentos hasta el 2016, dispone que la próxima Asamblea Legislativa, Cámara y Senado se compromete en extender la congelación al aumento automático de los legisladores del 2009 hasta el 2016. McClintock no supo precisar cuándo el gobernador Fortuño erradicará el proyecto para que entre en vigor la congelación de salarios, pero dio por seguro que la medida será aprobada. A estos efectos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González, reiteró que por primera vez en más de 50 años se logró una reforma legislativa que atiende el reclamo del pueblo. Y citamos, nuestra reforma va a lo sustantivo. El hoy secretario de Estado tuvo la oportunidad como presidente del Senado de atender los constantes reclamos del pueblo y lamentablemente no lo hizo. Sin embargo, esta Cámara hizo historia ayer cuando aprobamos la reforma que le prometimos al pueblo. Este ha sido un paso de avanzada y como dijo ayer, atenderemos los demás asuntos. Un paso a la vez expresó por escrito molesta con el expresidente del Senado y ahora secretario de Estado, Kerem McClinton.